Bien, arrancamos entonces con el reino protista. En este caso vamos a encontrar con que, bueno, es muy difícil encontrar características comunes a todo el reino. La única característica común que tienen es básicamente el tener célula eucariota, nada más. Porque no debería ser considerado ni siquiera un reino. Porque es como un rejunte de cosas que no entraron en ningún otro reino. Entonces, todo lo que no entró en el reino animal, en el reino fungico, en el reino plantario, pasa a ser lo del reino protista. Entonces, bueno, justamente por eso es que es muy difícil establecer características que tengan en común. Como les digo, la única característica que comparten es la de tener célula eucariota. Como ven ahí, sus hábitats son muy diversos. Pueden vivir en la tierra, pueden vivir en el agua, ya sea en el mar o en agua dulce. Pueden ser parásitos, pueden ser simbiontes o pueden ser comerciales. Fíjense la amplitud que hay. También con la nutrición hay mucha amplitud. Hay algunos que son heterótrofos, hay algunos que son autótrofos y hay algunos que son mixótrofos. Eso quiere decir que son autótrofos y heterótrofos a la vez. En cuanto a la reproducción, algunos hacen reproducción sexual, otros asexual y otros las dos, o dependiendo de su ciclo de vida. Reencuentro a la movilidad, por ejemplo, vamos a encontrar que algunos son inmóviles, es decir que no se mueven, otros sí se mueven, pero algunos lo hacen por cilios, otros lo hacen por flagelos, otros lo hacen por pseudópodos. Los pseudópodos son como falsos pies, son prolongaciones histoplasmáticas que también les permite cómo moverse. Entonces la realidad es que el reino protista, como les dije yo, para muchos no debería ser considerado un reino debido a que tiene características muy poco comunes entre todos. La única característica común es que tienen células eucariotas. Todo lo demás es una diversidad dentro del mismo reino terrible. Me encuentro protozoarios, me encuentro amebas, me encuentro algas, es decir, es muy difícil determinar características comunes. Ahora, como les dije yo, no hay grupos taxonómicos definidos justamente por esta diversidad que existe, y con el correr del tiempo, con el correr del avance de la microscopía y de las técnicas moleculares y bioquímicas, se ha modificado el reino, porque muchos de estos organismos que pertenecían al protista antes pertenecían a la animalia o pertenecían al plantae, con el correr del tiempo se fueron ubicando dentro del reino protista. Acá les habla de algo muy importante. Como yo les dije, una de las características que comparten es la célula eucariota, todos tienen célula eucariota, pero otra característica importante que tienen es lo que se llama la endosimbiosis, primaria, secundaria y terciaria. ¿Alguien se acuerda de lo que era la endosimbiosis? Lo hemos visto, lo vimos en células, ¿qué era la endosimbiosis? A ver si se acuerdan. Vimos la teoría endosimbiótica propuesta por Lindy Margulies, que explicaba el origen de organelas como las mitocondrias y los cloroplastos. ¿Y qué decía esa teoría? Tenía una relación de beneficio mutuo. Bueno, pero ¿qué explicaba esa teoría endosimbiosis? Porque fíjense que... La membrana celular se un día. A ver, ¿qué explicaba esa teoría? El origen de la mitocondria y cloroplastos. Bien, ¿y qué decía? Que el origen de la mitocondria y cloroplastos primero eran qué? Antes de ser un organel eucariota. ¿Qué fueron? ¿Una bacteria? Eran células prokaryotas, muy bien. Entonces, esa teoría endosimbiótica, donde yo hablo de que, por ejemplo, hay una célula eucariota que realiza una endosimbiosis de una cianobacteria, recuerden que una cianobacteria, lo acaban de ver en la unión anterior, es una bacteria que hace fotosíntesis, explicaría, por ejemplo, el origen de cloroplastos. Eso sería una endosimbiosis primaria. Fíjense que acá me hablan de endosimbiosis secundaria y endosimbiosis terciaria. ¿Cómo sería eso? ¿Alguno se acuerda? También lo vieron en células. Tenían un cuadrito donde les explicaba lo de, es más, les mencionaba, endosimbiosis secundaria y terciaria en protistas, el cuadrito que tienen en células. Bueno, lo que explica la endosimbiosis secundaria es que hay un eucariote o un eucarionte que hace una endosimbiosis de otro eucarionte. Fíjense que en la primaria dijimos un eucarionte ancestral que hace la eucariota de una célula prokaryota, en la que no va a ser. Bueno, la endosimbiosis secundaria, un eucarionte hace la endosimbiosis de otro eucarionte. Y en la endosimbiosis terciaria, un eucarionte hace la endosimbiosis de otro eucarionte que ya tenía endosimbiosis secundaria. Entonces, nosotros les contamos cuando vimos células que la cantidad de membranas que rodeaban a un cloroplasto nos podía dar indicios de la cantidad de fenómenos de endosimbiosis que había. Entonces, les doy un ejemplo. Las algas rojas, el cloroplasto, tiene dos membranas. Entonces, eso nos da una idea de que hay una adquisición de bacterias de tipo cianobacterio. Pero en el reino protista no solamente se ven endosimbiosis primarias, sino también endosimbiosis secundarias o endosimbiosis terciaria. Y si bien la cantidad de membranas nos puede dar una idea de la cantidad de endosimbiosis que ha sufrido, también hay que tener en cuenta que muchas membranas de esas se reabsorbían. Entonces, al reabsorberse, quizás yo digo, ah, es una endosimbiosis primaria y en realidad por ahí en alguna membrana que se reabsorbió no aparece. Entonces, por ejemplo, en las endosimbiosis primarias generalmente el cloroplasto tiene dos membranas, en las secundarias tiene cuatro membranas, incluso hay algunos que tienen endosimbiosis terciaria. Entonces, la endosimbiosis es como también una característica muy importante de los protistas. Algunos, no es que todos tienen terciaria, es decir, algunos pueden tener endosimbiosis primaria, otros endosimbiosis secundaria, otros endosimbiosis primaria, secundaria y terciaria, ¿sí? Depende también del protista. Como les digo, es muy difícil establecer características comunes a todos los protistas. Van a ver que cuando nosotros tratamos de definirles algunos grupos taxonómicos, siempre por ahí en alguno metemos una excepción, porque la realidad es que si bien están agrupados dentro de un mismo grupo y después se complica establecer características comunes a todos. Entonces, por ahí en el mismo grupo encuentro algunos que son unipluricelulares, otros que son autótropos y otros autótropos. Entonces, bueno, como les digo, la endosimbiosis es una característica que es común a todos. Bien, vamos con la clasificación. Esto que tienen acá es la clasificación del reino protista. Hay algunos grupos que ustedes ven y algunos grupos taxonómicos que ustedes no ven. como les dice ahí, antes se pensaba que los ancestros directos de cada uno de los reinos abucariotas venían del protista. O sea que los ancestros de los restos de los reinos abucariotas, que son el punji, el plantay, el animalia, venían de un protista. La realidad es que el cladismo ha demostrado que no es tan fácil como parece y de hecho el cladismo es el que pone en duda el origen monofilético del reino protista. Es decir, estas endosimbiosis primarias, secundarias y terciarias de lo que hablamos recién, sustentan la hipótesis de que los protistas son polifiléticos, no monofiléticos. ¿Sí? Por eso los cladistas, perdón, los cladistas no lo consideran casi un reino justamente porque es muy difícil establecer algo en común o un ancestro en común. Fíjense que acá tenemos un eucariota ancestral pero fíjense la cantidad de divisiones que tiene este reino. Tenemos Diplomonadida, Parabasala, Euglenozoa, Alviolata, Extraminófila, Sercozoa, Radiolaria, Amebozoa y fíjense que acá tengo Rodófite y todos estos son clasificaciones dentro del reino protista. Entonces ¿por qué están esperen que no se quiere entrar? ¿Por qué está ubicado de esta manera? Porque la realidad es que por ejemplo esto de las Rodófitas y las Clorófitas que ustedes no las ven porque no ven las algas como les dije son algas entonces están muy cerca del reino vegetal. En cambio estos están más cerca de los que son los reinos Animalia y Hongo. Acá esto que tienen acá se les dice que se pensaba que los ancestros directos de cada reino debía su origen a los procariotas a los protistas perdón. Fíjense que acá bueno nos da una idea de que hay una eucariota ancestral y ahí han surgido todos los grupos taxonómicos dentro del protista y después los hongos los animales y los que se salen. Entonces ustedes no van a ver todos estos grupos ven algunos puntuales de hecho les aclaramos bueno dentro de este cuáles ven y cuáles no por ejemplo estos dos que tienen acá que son álidas las rodófitas y las clorófitas ustedes no las ven entonces vamos a ver incluso dentro de cada grupo de estos taxonómicos algunos nada más y no todos ¿Algunas dudas acá? No Bien Yo no A empezar con los protistas Primer grupo de protistas Diplomonadida y Parabasala Fíjense que ahí estaba y le hicimos como un recorte del el cuadrito del principio para que se orienten bueno Diplomonadida y Parabasala Ustedes ven los dos de hecho ven un ejemplo de cada uno ¿Qué características tienen? Son heterótrofos y unicelulares que están formados por una célula tienen uno o dos núcleos pueden tener uno o pueden tener dos tienen dos pares de flagelos y son anaeróbicos ¿Qué quiere decir anaeróbico? ¿Qué quiere decir anaeróbico? Lo vieron con las bacterias chicos ¿Qué quiere decir anaeróbico? Se viven en condiciones de qué sin oxígeno Muy bien sin oxígeno es decir una característica que tienen y que viven en condiciones sin oxígeno una característica distintiva de este grupo es que no tienen sistema de Golgi o aparato de Golgi o complejo de Golgi y tienen lo que se llama mitocondrias modificadas acuérdense la mitocondria original ustedes vieron allá cuando vimos célula y después cuando vimos metabolismo y en este caso la mitocondria no tiene ADN no tiene cadena de transporte de electrones ni tampoco enzimas del ciclo de Krebs entonces es una mitocondria modificada pueden ser de vida libre pueden ser simbiontes o pueden ser patógenos y una de las características que tienen obviamente algunos viven en agua dulce pero les cuento como les dije pueden ser de vida libre pueden ser patógenos o pueden ser simbiontes ¿qué significa que sean simbiontes? ¿qué significa que sean simbiontes? ¿cómo era la relación de simbiosis chicos? los vieron cuando vimos ecología dentro del mutualismo les mencionamos el mutualismo obligado y el mutualismo no obligado el no obligado es donde ambos se benefician pero si el otro no está nadie se muere en cambio la simbiosis o el mutualismo obligado es una relación donde ambos se benefician pero también uno depende exclusivamente del otro y es lo que pasa por ejemplo con aquellos individuos de este grupo que digieren celulosa en el tubo digestivo de termitas y cucarachas y ahí está mal escrito no es silógadas es silófagas ¿qué quiere decir esto? que son protistas protozoarios de este grupo que viven en el sistema digestivo de termitas y de cucarachas que se comen la madera entonces les facilitan a estos individuos la degradación de la celulosa que está en la madera y también tenemos otros que viven en el sistema digestivo nuestro y en el sistema digestivo vacuno entonces como les dije la variedad que hay dentro de este grupo vamos a ver algunos ustedes dentro de los protistas ven los que son patógenos para el hombre nada más no ven todos los grupos ven algunos grupos y una característica que tiene este grupo es que tienen reproducción asexual por mitosis cerrada ¿alguien sabe lo que es la mitosis cerrada? ya la van a ver más enseguida pero ¿alguien sabe lo que es? ¿mitosis cerrada? ¿no? bueno la mitosis cerrada es un tipo de mitosis donde la membrana nuclear o embultura nuclear nunca se degrada nunca se desintegra y los cromosomas siempre permanecen anclados a esa membrana y condensados entonces es un tipo de mitosis como especial diríamos la mitosis cerrada ya la van a ver enseguida más adelante que les hemos puesto una gráfica pero estos se reproducen en forma asexual acuérdense que les dije bueno dentro del protistas algunos lo hacen en forma asexual otro sexual y otros ambos bueno estos lo hacen en forma asexual dentro de diplomonada o diplomonadira o diplomonada vamos a encontrar a nuestra yardia intestinal tiene dos núcleos acuérdense que yo les dije que estos podían tener uno o dos bueno estos tienen dos y mucho flagelo ahí los ven en la imagen todos esos flagelos inmundos que tienen estos chicos es microscópico claramente acá es una imagen microscópica no tienen ese tamaño en la vida real la yardia intestinali es un parásito o sea está dentro del grupo de los que son parásitos que vive en el intestino de los mamíferos y cómo encontraron esa yardia intestinali los mamíferos bueno bebiendo agua contaminada con materia fecal que alberga esta yardia intestinali en forma de histelate y la enfermedad que provoca se llama lardazio típica diarrea es muy común no solamente en nosotros sino también por ejemplo en los perros la lardazio cuando uno habla de parásitos no todos los parásitos tienen forma de gusano y esa es como la idea que uno tiene ah parásito gusano no la realidad es que uno habla de parásito y habla de un individuo que vive pensas de otro pero uno en la mentalidad en la jerga común tiene la idea del parásito largo en forma de gusano y no es así estos parásitos son parásitos microscópicos ni siquiera pertenece al reino animal y a pertenece al reino protista entonces ¿cómo se contagia una persona de yardasis o un animal de yardasis que como les dije vive en el intestino de los mamíferos en general bueno en este caso fíjense que ahí tienen el ciclo nosotros nos contaminamos bebiendo agua o alimentos que tengan en forma de quiste al parásito esto que tienen acá es el parásito en forma de quiste nosotros bebemos el agua o consumimos el alimento y este quiste ingresa ¿sí? entonces ¿dónde o cómo llegó al agua y con materia fecal? es decir estos quistes yo los encuentro en la materia fecal entonces quiere decir que ese agua que yo estoy bebiendo o con el que he lavado esas verduras tienen materia fecal o han estado en contacto con materia fecal que contenía los quistes fíjense acá está el quiste y acá está lo que se llama este los la parte móvil que sería esta que ustedes tienen acá de la yardia los quistes no entonces fíjense que acá tienen los el estado móvil del individuo tiene como distintos ciclos de vida y otra vez el estado típico acá se están reproduciendo fíjense ¿ven? en este caso sería una reproducción como les dije yo asexual entonces como el agua o el vegetal que tiene el quiste lo ingreso se aloja en mi intestino o en el intestino de un mamífero y otra vez si yo defeco largo en las heces el parásito y esto es un síntoma obviamente si esa materia fecal toma contacto con agua otra vez va a contaminar el agua y así lo que yo entonces es un parásito más común de lo que se cree y el síntoma típico es la diarrea por eso se llama el generalmente no sé si alguno tiene perro pero en los perros es muy común la yardacia y el problema es que es muy difícil de eliminar entonces no es lo mismo por ahí no sé si ustedes han tenido algún perro de chiquito y largan como los parásitos en forma de gusano que este no es este parásito estos parásitos no se ven en una materia fecal entonces por eso muchas veces los animales vieron que los animales se van oliendo o van oliendo la materia fecal este es el problema de las yardaces que son microscópicas y el quiste está en la materia fecal entonces también es común es la la causa más común de la diarrea en perros por ejemplo justamente porque al ser microscópico y al ser tan fácil de contagiarse se van contagiando unos con otros alguna duda estos pertenecen como les dije al principio a diplomonas alguna duda bien vamos entonces con parabasalio en este caso el parabasalio nos afecta a nosotros y también se contagia solo por la materia fecal tiene que haber materia fecal en algo que nosotros consumamos si la materia fecal toca el agua si la materia fecal toca el alimento si la materia porque el humano o el mamífero lo elimina por medio de la materia fecal cualquier cosa que toque la materia fecal hasta las manos pero si tiene que haber un contacto con la materia fecal porque es ahí por donde se eliminan los quistes ah bien gracias de nada vamos entonces con parabasalio en este caso encontramos a tricomona causando infecciones urogenitales e intestinales tricomona vaginalis es un habitante muy frecuente en la vagina de las mujeres de hecho le decimos que es oportunista ¿por qué? porque compite con otros microorganismos cuando cambian las condiciones de acidez nosotros me imagino que se los habrá contado la dice en la vagina tenemos un montón de bacterias que mantienen nuestro pH vaginal ácido así como tenemos una flora intestinal tenemos una flora vaginal que hace que el pH de la vagina de la mujer siempre se mantenga ácido bueno cuando se producen cambios en esa acidez por distintos motivos puede ser por ejemplo por el consumo excesivo de antibióticos por situaciones de estrés hay muchos factores que cambian la acidez vaginal en la mujer estos aprovechan compite con los microorganismos porque son oportunistas e infectan la cubierta vaginal y se desplazan por flagelos ahí los pueden ver a los flagelos o por ondulación de su membrana y empiezan a ascender por el tracto urinario y reproductivo esto chicos la tricomuna vaginal se contagia por transmisión sexual y de hecho es muy común más común de lo que se cree el 70% de las personas infectadas no presenta síntomas ante la contaminación con tricomuna ojo que lo puede tener el hombre y lo puede tener la mujer la mujer se lo contagia a un hombre y ese hombre puede contagiar a otra mujer entonces se transmite por transmisión sexual es muy común y como les dije la mayor parte de las personas no presenta ningún síntoma el 70% de las personas ante tricomuna vaginal no presenta ningún síntoma los que lo tienen pueden sentir en la zona genital en la zona urinaria irritación inflamación picazón dolor como si fuera una infección urinaria muy parecida pero el tema es como yo les dije que se contagia y muchas de las personas que lo tienen no saben o no tienen síntomas entonces no saben que lo tienen entonces obviamente si una mujer lo tiene contamina a un hombre el hombre contamina a otra mujer o entre mujer y mujer también se puede dar es decir como les dije la mayor parte de la gente ni siquiera sabe que lo tiene porque no manifiesta síntomas alguna duda de este tricomona hermoso miren acá está un poco lo mismo que ahí lo tienen a tricomona ahí tienen sus hermosos flagelos esos flagelos les permite también ir ascendiendo como les dije por el tracto urinario y por el tracto reproductor y se contagia de mujer a mujer de mujer a hombre entonces en este caso tenemos dentro de diplomonadia la llave intestinali dentro de parabasalio tricomona ¿alguna duda hasta acá? ¿no? no yo no bien perfecto vamos entonces con el grupo que sigue vamos con euglenozoa dentro de euglenozoa tendríamos cinetoplásticos y euglenios nosotros los euglenios no los vemos porque la facu no los son y la facu a lo largo de los años fue sacando grupos de tropistas entonces entre los que sacó fue los euglenios deja sobre todo los que son patógenos para el ser humano o los que causan infección etcétera quiere decir que dentro de euglenozoa nosotros vamos a ver solamente a los cinetoplásticos y su nombre el nombre de los cinetoplásticos se debe a una estructura en particular que tiene que se llama cinetoplásticos ahora la vamos a ver dentro de este grupo vamos a encontrar heterótrofos unicelulares vamos a encontrar predadores y vamos a encontrar autótrofos fotosintéticos y parásitos es decir fíjense la diversidad que tiene tengo heterótrofos tengo autótrofos bueno tengo parásitos tengo un montón de diversidad dentro del mismo grupo una de las características que tienen es que su membrana celular está rodeada por fuera por una película proteica que obviamente les brinda protección sus mitocondrias tienen crestas discoides como si fuera una paleta de ping pong así son las mitocondrias y dentro del flagelo de los flagelos que tienen se encuentra un bastón helicoidal que también es característico de este grupo como yo les dije acá tienen lo que se llama el cinetoplastio porque tienen una característica una estructura que se llama cinetoplastio eso que tienen ahí es un ejemplo de cinetoplastio miren quiero que vean una cosa acá tengo una mitocondria la mitocondria es tubular miren la forma de la mitocondria y acá no se ve muy bien en la imagen pero dentro de mi mitocondria tengo lo que se llama el cinetoplastio que es el cinetoplastio es una estructura de ADN asociado a proteínas que se encuentra dentro de la mitocondria es una masa extracelular de ADN que se encuentra dentro de la mitocondria asociada a proteínas ahora fíjense la particularidad de que estos individuos tienen una gran mitocondria tubular miren la mitocondria miren miren como es esta mitocondria entonces dentro de esta mitocondria tengo el cinetoplastio la mayoría de estos son parásitos de vida libre que pueden vivir en agua salada que pueden vivir en agua dulce que tienen uno o dos flagelos y uno se puede formar miren acá tengo perdón acá tengo un flagelo que puede formar como una membrana ondulatoria vieron que tiene como una forma ondulada así bueno hay uno de los flagelos que puede formar esta membrana ondulada se pueden reproducir en forma asexual por visión binaria ¿quiénes se reproducían por visión binaria? ¿a quién vimos que se dividían por visión binaria chicos? las bacterias muy bien estos se pueden reproducir en forma asexual por visión binaria o también en forma sexual por cingamia ¿alguien sabe lo que es la cingamia? ¿nadie? es lo mismo que la fecundación es la unión de dos gametas haploides entonces tienen reproducción asexual y reproducción sexual dentro de este vamos a ver alguien que es crucial para nosotros dos que son la leishmania y el famoso tripanosoma tan importante para nosotros empezamos con la leishmania causante de la leishmania o leishmaniosis en este caso uno se lo contagia o lo adquiere por la picadura de un mosquito del género plebotomos o lutzomia en este caso el lutzomia es de América y el otro es de África entonces el mosquito es el que contiene a este agente causal de la leishmania ¿cuál es el problema? afecta la piel las membranas mucosas pero el problema es la versión grave de esto porque produce cuadros como inflamación hepática afecta el sistema inmune y puede llegar a ser mortal de hecho se reproduce dentro de nuestras células del sistema inmune la leishmania entonces es muy muy importante porque puede llegar a causar la muerte acá lo tienen fíjense el flagelito y este es la leishmania causante de la leishmaniosis o leishmaniasis repito el mosquito acá no tiene la culpa el mosquito solamente es el vector el mosquito solamente cuando pica va a insertar con su salivita porque lo lleva en las glándulas salivales va a insertar el este el agente causal de la leishmania dentro de el otro importante acá es el tripanosoma dentro de los tripanosomas que ahí tienen la imagen fíjense tenemos tripanosoma brucei y tripanosoma rodensens que causan lo que se llama la enfermedad africana del sueño y en este caso es transmitida por una mosca hematófaga que se llama mosca cc repito no todo no es el tripanosoma causante de chaga este es el tripanosoma cruci acá les estoy hablando yo del tripanosoma brucei o el tripanosoma rodensens que en este caso se transmite por una mosca no por un mosquito sino por una mosca que justamente es una mosca que transmite esta enfermedad que es la enfermedad conocida como la enfermedad del sueño es inmunda la mosca si la buscan en internet a la mosca cc van a encontrar que es una mosca hedionda y repito la mosca en este caso es el vector porque en realidad es el cargente causal es el tripanosoma repito esto es una enfermedad africana la mosca cc se encuentra en áfrica no acá no está en américa pero es una infección parasitaria que afecta a el ser humano y también afecta a los otros a otro tipo de animales gracias a esta mosca bien vamos entonces ahora con otro muy importante sobre todo para Mendoza que la el el tripanosoma cruce causante del mal de charla en este caso antes que me olvide que no se los dije recién el tripanosoma causante de la enfermedad del sueño transmitido por la mosca cc primero produce síntomas como muy comunes fiebre dolor corporal dolor de cabeza cansancio pero la parte más conocida es que afecta al sistema nervioso central y produce perturbaciones del ciclo del sueño es decir por ejemplo duerme de día y de noche está despierto y va como profundizándose la enfermedad y puede llegar a causar la muerte ahora sí vamos con el tripanosoma el tripanosoma cruce causante de la enfermedad de chaga muy común en Mendoza chicos muy común en otras provincias eh a causa de la hermosa vinchuca que la vinchuca es un insecto hematófago no existe una sola especie de vinchuca existen cuatro especies distintas triatoma infestans rhodnius prolixus triatoma adimidiata y panstroglinus megistus son los cuatro tipos de vinchuca la más común es la triatoma infestans acá tiene características muy particulares pero la culpa no la tiene la vinchuca volvemos a lo mismo la vinchuca es simplemente un hematófago como es un mosquito va y pica y succiona sangre el problema es que muchas están infectadas con el tripanosoma cruzi que es el causante de la enfermedad de Chagas en este caso tenemos que tener en cuenta que el tripanosoma puede causar dos partes una parte aguda y una parte crónica la enfermedad de Chagas se manifiesta de una parte aguda y de una parte crónica en la parte aguda generalmente aparece poco después de la infección desde que se produzca la infección la parte o sea lo más común es la parte crónica que aparece puede aparecer hasta años después afecta el sistema digestivo produciendo hepatomegalia el sistema cardíaco o el corazón produciendo cardiomegalia y el sistema nervioso periférico las personas que tienen Chagas no tiene cura la enfermedad de Chagas y toda su vida se tiene que hacer controles sobre sobre todo en su corazón porque produce un agrandamiento y patologías en el corazón no solamente se puede transmitir el Chagas por medio de la picadura de la vinchuca que generalmente pica de noche y está asociada a lugares donde hay pobreza donde hay oscuridad donde hay adobe sino también que puede transmitirse por una transfusión de sangre o por vía placentaria es decir de una madre a su hijo entonces ¿cómo es el ciclo? vamos a dividir en dos partes vamos a dividir lo que pasa en la vinchuca y lo que pasa en el ser humano ¿sí? una vez que ya entró al cuerpo del ser humano antes que me olvide la vinchuca cuando pica no es como el mosquito que con la saliva inserta al tripanosoma sino que una vez que pica la vinchuca y obviamente hace un agujerito lo mismo que la persona cuando se rasca porque le pica lo que ocurre es que cuando despeca la vinchuca en sus heces lleva el tripanosoma es decir no es como en el mosquito que lo lleva en las glándulas salivales sino que lo lleva en las heces entonces cuando la vinchuca despeca ahí deposita el tripanosoma entonces pasa al torrente sanguíneo y eso es importante diferenciar porque no es lo mismo que se produzca cuando el mosquito por ejemplo toma contacto con la sangre en su saliva a este que lo hace mediante la despecación es más muchas veces el propio individuo generalmente pica de noche la vinchuca se rasca y al rascarse hace agujeros bien la piel y ahí es cuando aprovecha el tripanosoma para ingresar entonces vamos a dividir en dos partes vamos a ver por un lado lo que ocurre dentro de la vinchuca y por otro lado lo que ocurre en el ser humano porque una de las características del tripanosoma es que tiene como ciclos de vida al igual que la leishmania van pasando por distintos ciclos entonces ¿cómo se contagia una vinchuca? nace con el no ¿sí? la vinchuca ahí fíjense que dice triatoma porque la más común es la triatoma infestans no es que nace con eso sino que se alimenta de sangre y esa sangre está contaminada con tripomastigote ¿qué quiere decir? la vinchuca pica a un individuo que tiene chapa entonces cuando succiona la sangre de ese individuo se alimenta de esa sangre ingiere la vinchuca que no estaba contaminada el estadio de tripomastigote ahora lo van a ver tienen una imagen en el cuadernillo ahí les digo esperen en qué página para que lo vean que les comparan todos los estadios del ciclo de vida espérenme no sé si alguno tiene el cuadernillo abierto pero ya les digo en qué página en la página número 6 dice formas celulares del tripanosoma y dice amastigote promastigote epimastigote tripomastigote bueno esas son las distintas formas celulares que tiene el tripanosoma y el leishmane entonces la vinchuca pica a una persona que tiene chapa ingiere el tripomastigote es este que tiene una casa que tiene un flagelo bien largo una vez que lo ingiere al tripomastigote lo que ocurre es que ese migra al intestino medio como les dice acá y se transforma en otro estadio que es el epimastigote que tiene el flagelo es mucho más móvil tiene el flagelo mucho más ancho pero todo esto dentro de la vinchuca ¿sí? una vez que pasa al estadio de epimastigote empieza a multiplicarse dentro del intestino medio esa multiplicación es por mitosis y se están multiplicando una vez que se termina de multiplicar lo que hace es se transforma en tripomastigote metacíclico en el intestino posterior ¿y qué pasa una vez? una vez que la vinchuca pica a otro individuo cuando defeca como este está en el intestino lo libera en la herida que le causó a otro individuo es decir para que una vinchuca me contagie a mi chaga tiene que estar infectada no todas las vinchucas están infectadas por eso si uno ha sido picado por una vinchuca lo que tiene que hacer es agarrar esa vinchuca en un frasco en lo posible viva y llevarla a la hospital de encinas en Mendoza a que analicen si tiene o no el tripanosoma cruzi porque puede que me haya picado y no tenga entonces en ese caso no me va a transmitir la enfermedad de chaga entonces fíjense que acá ha hecho una reproducción el tripanosoma dentro de la vinchuca entonces dentro de la vinchuca hay una reproducción hay una multiplicación en el intestino de la vinchuca ahora ¿qué pasa? vamos a nosotros ¿a qué pasa en el ser humano? esta vinchuca me pica cuando me pica desfeca los tripomastigotes metacíclicos a través de la ceja ¿qué hacen los tripomastigotes? tuc penetran penetran a través de la herida o como les dije yo a través de que me rasqué también pueden penetrar por la conjuntiva del ojo y una vez que llegan penetran en células del sitio de la mordedura y se transforman en otro estadio que es el amastigote que si uno lo mira al amastigote no se le ve el flagelo es una estructura más bien más esférica y no se le ve el flagelo largo como el que tienen ahí si se fijan en el cuadernillo en la página 6 el amastigote parece como un huevito tiene como el flagelo metido adentro y casi que no se ve entonces dentro de la célula del humano que te picó la vinchuca se transforma de tripomastigote a amastigote y empiezan a multiplicarse dentro de esa célula humana por fisión binaria se multiplican se multiplican en estado de amastigote y que es lo que ocurre se vuelven a transformar en tripomastigote revientan la célula y entran al torrente sanguíneo y otra vez esto vuelve a reinfectar ¿por qué? porque el tripomastigote vuelve a infectar otras células vuelve a transformarse en amastigote vuelve a transformarse en tripomastigote y así sucesivamente ¿cuál es el problema? que en estado de amastigote se divide por fisión binaria entonces se va multiplicando ¿cuál es el problema? en el estado de tripomastigote pasan al torrente sanguíneo y en el torrente sanguíneo si viene una vinchuca y me pica se lo va a transmitir a otro individuo y así sucesivamente esto que ven acá es obviamente no está muy escala son los glóbulos rojos y acá tenemos a nuestro tripomastigote en el torrente sanguíneo fíjense que acá se le ve bien el flacero entonces ¿qué quiere decir esto? primero que no todas las vinchucas están infectadas que la vinchuca más común es la triotoma infestan pero no es la única que hace un ciclo tanto dentro de la vinchuca como dentro del ser humano y eso es importante que no solamente se transmite por la picadura de una vinchuca también lo puede transmitir en una transfusión de sangre o a través de la vía placentaria y que generalmente la enfermedad de Chagas sus efectos son a nivel crónico es decir pueden aparecer agudos entonces por ejemplo que se lo pican en un ojo y se ve como los hinchados o la zona de la reacción hinchada pero la mayoría de los casos son a nivel crónico y afecta el sistema digestivo el circulatorio sobre todo el corazón y el sistema nervioso del centro o sea las personas que tienen Chagas toda la vida se tienen que controlar porque no tiene cura la enfermedad y las vinchucas son insectos que pican de noche están escondidas en rendijas en huecos de la pared detrás de la cama en lugares oscuros porque encima tienen como un color marrón oscuro y generalmente pican de noche entonces uno está durmiendo y ni siquiera se da cuenta de lo que es una vinchuca ¿alguna duda? ¿no? bien entonces como les dije yo este tripanosoma cruzi es el causante tiene un ciclo parecido a lo que pasa con la leishmania la leishmania hace lo mismo la leishmania también en este caso no es una vinchuca pero la leishmania afecta al sistema inmune generalmente se reproduce en células del sistema inmune entonces puede ser letal ¿ok? bien vamos entonces con el grupo de alveolata ¿qué caso? tenemos vinos flagelados apicomplexos y ciliados nosotros los ciliados no los vemos vemos solamente vinos flagelados y apicomplexos o también llamados esporosodos ¿por qué se los llama alveolata o del clado alveolata? tienen una particularidad que es que tienen alveolos o vesículas que son sacos delimitados por membrana que están ubicados debajo de la membrana plasmática y esos sacos generalmente se cree que contribuyen o a estabilizar la superficie celular o a regular el contenido de agua o son reservores de calcio entonces son como bolsitas o sacos que se encuentran por debajo de la membrana plasmática de los individuos entonces todos los que tienen con los que pertenecen al alveolata tienen esta particularidad que tienen estas como sacos o bolsitas debajo de la membrana plasmática son heterótrofos o autótrofos dependiendo son unicelulares y tienen distintas formas de motilidad algunos se mueven por flagelos como los dinoflagelados los apicomplexos o esporosodos se mueven por flexión y los ciliados se mueven por cilio y a estos si se los considera un grupo monofilético entonces vamos a empezar con los dinoflagelados ¿qué particularidad tengo en los dinoflagelados? los dinoflagelados como les dije si bien son unicelulares algunos pueden formar colonias y una particularidad es que son fotosintéticos o heteróticos se desplazan por flagelos y escuchen bien acá porque es una característica muy particular del dinoflagelado se desplazan por flagelos y esos flagelos son perpendiculares entre sí miren la imagen que tienen ahí ¿ven la imagen? ¿del flagelo? bueno fíjense fíjense una cosa tengo un flagelo que es este que es como si fuera un cinto un cinturón es decir se le llama flagelo asintado porque rodea como si fuera un cinturón y el otro flagelo es perpendicular a este entonces por eso acá dice que se desplazan por flagelos y son perpendiculares entre sí al tener esta disposición de los flagelos hace que cuando se van desplazando en el agua vayan rotando y pueden ser de vida libre pueden ser parásitos o pueden ser endosimbiontes pero los acuáticos los que viven en el agua son muy importantes porque forman parte del fitoplancton entonces bueno tienen esta característica que recuerden que el fitoplancton es sumamente importante para los ecosistemas acuáticos que son pobres en el río entonces estos forman parte del fitoplancton una de las características que tiene es que tiene lo que se llama tricocistos los tricocistos son estructuras como les dije defensivas son estructuras que le permiten defenderse de como estructuras filosas que le permite defender y es una característica del dinoflagelado pero la característica más importante y acá está lo que les dije yo antes se llaman dinoflagelados porque tienen un núcleo que se le llama dinofcarión y hacen un proceso que se llama dinomitosis porque eso se lo llama dinoflagelado ¿qué significa esto? el dinofcarión es un núcleo especial que tiene donde los cromosomas siempre están condensados y no solamente esto sino que tampoco tiene mistonas entonces cuando hacen el proceso de la mitosis hacen un proceso especial que se llama dinomitosis o mitosis cerrada y ahí está lo que yo les dije antes chicos yo se los voy a explicar donde la envoltura nuclear siempre permanece intacta nunca se desintegra en el proceso de mitosis ustedes cuando vieron el proceso de mitosis en la mitosis normal o en la mitosis abierta la envoltura nuclear se desintegraba se producía la separación y después se volvía a integrar por ejemplo en la profase la envoltura nuclear se desintegraba y cuando yo llegaba a la telofase volvía a aparecer la envoltura nuclear bueno en la mitosis cerrada o dinomitosis siempre la envoltura nuclear permanece intacta es lo que tiene una cámara acá está la envoltura nuclear se estrangula pero nunca la envoltura nuclear se desintegra entonces y los cromosomas nunca se descondensan entonces esto es una característica típica de los dinoflagelados otra característica típica es que son bioluminiscentes ¿alguien sabe lo que es eso? ¿ser bioluminiscentes? ¿no? bueno la bioluminiscencia es una propiedad que tienen algunos dinoflagelados también la tienen algunas bacterias y es una propiedad por el cual producen luz o sea si uno los ve de noche se ve como la imagen que tienen arriba ¿sí? producen luz porque convierten energía química en energía luminosa gracias a una enzima que tiene entonces si uno ve el agua a la noche aparece como iluminada porque justamente muchos de estos son bioluminiscentes bioluminiscentes tienen la capacidad de producir luz también le pasan algunas bacterias en este caso obviamente estamos en el reino pero la característica que a nosotros más nos importa de los dinoflagelados es lo siguiente lo que tienen abajo es lo que se llama la marea roja la marea roja es producida por dinoflagelados se ve como el agua estuviera llena de sangre y en realidad es que no es sangre sino que es una proliferación de dinoflagelados que producen toxinas sustancias tóxicas puntualmente se llaman saxitoxinas que atacan el sistema nervioso atacan el sistema nervioso de peces por lo cual puede producir la muerte de los peces pero los moluscos las van acumulando esa toxina como los moluscos se alimentan por filtración van acumulando esa toxina cuando nosotros los humanos nos comemos los moluscos los mejillones los bivalvos tienen esa toxina no la eliminan a la toxina esos moluscos y se produce la intoxicación paralítica que causa insuficiencia respiratoria y puede causar la muerte entonces se llama intoxicación neuroporalizante por marisco porque lo que ocurre es que yo me como el marisco y no es culpa del marisco obviamente es culpa del dinoflagelado que produzca una toxina que se llama saxitoxina que va filtrando ese molusco y cuando yo me como el molusco tiene la toxina entonces se produce afectar el sistema nervioso y se produce una parálisis respiratoria entonces en el agua si yo lo miro el agua aparece roja ¿por qué aparece roja? obviamente hay una proliferación de dinoflagelados y entre los entre los pigmentos que tienen tienen los betacarotenos entonces le dan esa coloración como roquiza ¿sí? entonces estos chicos son sumamente importantes y de hecho en los lugares donde hay marea roja está prohibido pescar porque justamente si yo agarro moluscos donde hay marea roja y probablemente tengan la toxina entonces cuando yo esos moluscos los coma esos mariscos los coma chau ¿se entiende? ¿se entiende hasta acá chicos? Sí Dani ¿alguna duda de lo que hemos visto? hemos llegado dentro de los alveolados a los dinoflagelados ¿alguna duda? fíjense como dentro de un mismo grupo por ejemplo el mismo clavo alveolata o no sé como vimos antes diplomónado tengo características que son comunes pero por ahí hay algunas diferencias entre los que están dentro y eso es propio de los protistas que por ahí en un mismo grupo tengo heterótrofos otros autótrofos otros uni otros pluri otros parásitos entonces bueno fíjense que en este caso lo único que comparten los que pertenecen al clavo alveolata es estos sacos o bolsas debajo de la membrana que todavía en realidad no se sabe muy bien cuál es la función pero se cree que sería estabilizar la membrana o una reserva de calcio o como les dije acá regular el contenido de agua de ese individuo entonces ya hemos quedado hasta el violata puntualmente hasta los dinos flagelados ¿alguna duda? no no bien bueno entonces mañana vamos a seguir con protista lo vamos a terminar a protista porque es corto le voy a pedir por favor que lean la unidad chicos porque puede ser que leyendo la unidad les surja alguna idea o alguna duda de algo entonces bueno está bueno que me la consumen entonces mañana vamos a terminar con el reino protista ¿sí? ok Dani bien ya está subido el reino fungi plantae les pido que lo vayan descargando y también reino animalia porque cuando terminemos protista vamos a ver fungi plantae y cuando terminemos fungi plantae vamos a ver animalia así que ya están subidas al drive para que las vayan descargando y si las pueden ir leyendo muchísimo mejor pero sobre todo vayan leyendo protista para mañana por si al leer les surge alguna duda de algo de lo que nos vemos mañana que tengan un hermoso lunes hasta mañana nos vemos chao chao Dani gracias